Muy buenas chavales, bienvenidos otra vez a mi canal y perdonadme porque no os dije mi nombre, soy Michael Lyon y espero que reventéis el botón de like y que os suscribáis. Si llegamos a los 500 suscriptores, sorteo mil pavos del Fortnite. A ver, y fuera de cámara estuve entrando un poco pero no me fue muy bien, así que ahora estoy aquí otra vez, reventando estos, a ver si consigo hacerlo, porque para mi va a ser muy difícil. A ver, lo que siempre hago en toda mi vida, y por si, y si, hay todos los 78 pero está jugando el Fortnite. Tomaste. Madre mía, que he hecho la comida, vamos a repartir, venga, repartimos, toma raca. Hostia, hostia, no llegas porque te mueres. ¡Ja, ja, ja, ja! Brincón ariete. Que ahora me voy a activar el frío huevo, pues vamos a freír huevos. Aldeano que soy, bandolero. Eh, sé desde cuando ha estado tocado. Bueno, se va a llevar un... Aunque no le haga daño porque lleva el escudo, me da igual. Así he quitado el escudo. Se me hace menos pesado, no me puede dar. Eso sí, me ha reventado un poco la cobertura. Lo siento, chicos. Sí. Se me ha escapado. Me han roto la cobertura, chavales. Espero que... Ah, vale. Sigis no quedaban. No me había fijado. Claro, fuera de cámara, creo que me cargo un cigui. A ver... ¿Por dónde me voy yo? Por aquí mismo. Aunque creo que me van a poder dar, pero... Creo que le doy, eh. No, no le doy, tío. Qué asco. Qué guarros, chaval. Voy a ver... Por aquí... Cojo una monedita... Lo voy a ver a ver si le doy. Porque no creo que le pueda dar. No le doy. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué buena! Bueno, a ver... El poder M no creo que vaya a estar mucho rato, pero bueno. Ay, qué asco. No puedo saltar nada más que con Yoshi. Llego aquí. ¡No! Si tuviera doble salto con este, estaría genial. Bueno, da igual. Voy a intentar darles... Aunque sea... Vale, uno lo mato. No lo mato. Toma. A la pastar. ¡Ja, ja, ja! Menuda leche. Venga, lo voy a hacer... Que... Ah, vale. Sí se ha movido un poco mal. Ha venido muy mal. A ver, su alma ataca. Se mueve. Y no se pone el escudo. Pues genial. Se va a llevar el martillazo del siglo. Veréis. Vais a ver el martillazo del siglo que le voy a pegar. Toma martillo, zorro. Hostia. Pues también le he metido crítico a la tontada. Guarda espaldas. Vale. Otra vez. Me voy a subir aquí a todo el equipo. Ir a corralo. Lo último va a ser un vasocazo. O sea... Me voy a guardar el... El bazooka. No lo voy a pegar de momento. Y vale. Acabaría con él. Así que... No lo voy a pegar. Voy a darle el bazocazo del siglo, chavales. Le voy a dar el bazocazo del siglo. No, espera. Bazocazo del siglo. Aunque le dé a Rabbid Mario... Toma azucazo. ¿Qué? Y se queda uno. Pues bueno. Buenísimo combate. Hemos reventado a los enemigos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Chau. Pronto. Una, una. ¡Apulém. Música. Gracias por ver el video.